En 1953 nació este canal Y este otro también ATV 40 años ATV para verlo mejor ATV 40 años 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 En Canal 9, Andina, en Televisión 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 En Canal 9 En Canal 9 En Canal 9, Andina, en Televisión Otro momento similar El día de hoy, a partir de las 3 de la tarde Reservándoles como siempre nuestros mejores programas Para que usted pase los más gratos momentos del día En Canal 9, Andina, en Televisión Muy buenas noches En Canal 9, Andina, en Televisión En Canal 9, Andina, en Televisión En Canal 9, Andina, en Televisión El próximo programa Cadenas de Amargura Todos los trabajadores nos sentimos muy tristes Por tener que abandonar este querido canal Y en nombre de todos Agradezco estos 9 años Que nos han acompañado Gracias Me da mucha pena Porque Canal 9 significó el trampolín para mi carrera Pero por otro lado Estoy segura que todo será para mejor Que ha hecho de este canal Un canal con sentido Con ese sentido de responsabilidad y de progreso Que nos hace crecer Por eso ahora damos el salto en todo el Perú Nuestro símbolo será otro Nuestras metas más ambiciosas Ha llegado el momento De dejar Canal 9 En todo el Perú Están siendo testigos de una gran transformación Unos papaya Para ver lo mejor Para ver lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Para ver lo mejor en dibujos ATV, para ver lo mejor ATV, para ver lo mejor ATV, el primer canal con señal digital En coma, sintoniza ATV en el canal C ¡Gracias! 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 Este lunes, el cine de medianoche por ATV O por ATV Sábado Sensacional Sábado Sensacional Sábado Sensacional A continuación Tardes de Hollywood ATV, el canal que está en su vida Este miércoles en la versión de la 8 por ATV Este miércoles en la versión de la 8 por ATV Este miércoles a las 10 y 30 de la mañana Por ATV A continuación Así, censura El canal que está en su vida ATV ATV De lunes a viernes a las 7 y 30 de la mañana Por ATV Fue mi gran error Y vengo A continuación Catalina y Sebastián Aunque vengo Con el corazón ATV Ay, viejo Vamos a ver nuestro noticiero Viene a curucar Oye, vieja ¿Qué ven los niños en la mañana? Los dibujitos de ATV Yo también veo ATV Con Juancito Lo mejor Los burro de los gladiadores Si todo el día estamos viendo ATV Entonces ya no necesitamos el control Tienes que ver el control Tienes que ver el control Alexandra, y dile quién soy yo. Dile, dile. Sí, mi amor. Ya te lo he dicho. Tú siempre serás la mujer de mi vida. La mujer de mi vida lo es. Míralo tú también. Aló. Hola, Paquita. Soy Carmen. No te habrás olvidado de lo de hoy, ¿no? Ay, discúlpame, Carmencita, pero me va a ser imposible ir. Chau, chau. ¿Aló? Mami, ¿está en tu casa? Ay, sí. Chau, mamita, chau. Ay, aló. Amor, cinco minutos. ¿Qué? No, no puedo. Ahora tú no vas. ¿Qué es lo ahora? Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra hora. Yo amo el pecho. No me la pierdo por nada. Míralo tú también. Míralo tú también. Míralo tú también. La mujer de mi vida. Este lunes a las nueve y treinta por ATV. Míralo tú también. Dada. Desde el lunes cuatro a las siete de la noche. Por ATV. Míralo tú también. Aunque soy de carne y hueso. Un hombre indeciso por el amor de dos mujeres. La mujer de mi vida. Siga con ATV. Esta noche, un hombre entre el amor de dos mujeres. La mujer de mi vida. Profesionales trabajando para usted. ATV Noticias. Siente el deporte con el equipo al día. ATV. Para allá. ATV. Estamos presentando SmackDown. Estamos presentando SmackDown. a la comunidad de Gotham de la tرة. estamos presentando efectos. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Arroyances, A TV Somos A TV Somos A TV A TV Pasión de Gavilanes en A TV Porque hasta el más macho de los machos se enamora Pasión de Gavilanes en A TV Porque hasta el más macho de los machos se enamora Este sábado a las 7 en estreno en A TV A continuación, un secreto del pasado marcó su vida para siempre La hija del jardinero Nosotros la tenemos Tú no te la pierdas ¡Gracias! ¡Gracias! A TV te une ¡Únete! ¡Gracias! 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 De alta definición, veamos justamente el siguiente video explicativo de lo que estamos hablando. Esta es la televisión digital de alta definición de ATV, televisión con la cual ustedes verán todo de otra manera. De otra manera, 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 de otra manera. Esta es la señal de prueba de televisión digital de alta definición de ATV. Si usted está en una tienda debemos aclararle que este no es un video de demostración conectado directamente al televisor. Es una transmisión por aire originada en nuestras instalaciones del Morro Solar y llega a través de Canal 30 de Señal Abierta bajo la norma americana ATSC de Televisión Digital. Con esta norma de transmisión y este formato de alta definición, ATV quiere ofrecerles una televisión de nitidez casi cinematográfica y con audio digital de la más alta calidad. De esta manera y con el uso de un sintonizador ATSC será posible disfrutar de las bondades que los televisores de última generación pueden ofrecer. Ahora, hagamos la comparación. Viéndolo en un televisor de última generación, la televisión convencional emplea imágenes equivalentes a este tamaño. Al hacerlas crecer así y estirarlas de este modo, las imágenes se distorsionan y pierden nitidez. Esta es la televisión digital de alta definición, con imágenes que no solo se ajustan al formato extendido de los nuevos televisores, sino que además son mucho más nítidas que las convencionales. Este es el resultado. Notan la diferencia. Ahora imaginen sus programas favoritos, los eventos deportivos, las películas, todos en alta definición, todos con esta nitidez y riqueza de color que ustedes admiran en este momento. La televisión digital de alta definición es la gran revolución que estábamos esperando y es la televisión que ATV quiere para ustedes. Disfruten de nuestra señal digital de televisión de alta definición y comiencen a ver todo de otra manera. Acércate para vivir la emoción, acércate para ver y cantar, para sentir. Y jugar y jugar y compartir el amor con ATV. Acércate. En ATV somos una familia que trabaja para reunir a todas las familias del Perú en una sola señal. La señal que acerca, la señal de ATV. Para ver y cantar, para sentir tu lugar. Acércate. Acércate. Hola, Debe. Acércate. 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 Acércate Acércate Este es un hito solo comparable con el inicio de las tradiciones de televisión en color Fuimos los primeros en transmitir en televisión digital HD Ver de otra manera nuestros deportes y espectáculos Ver de otra manera la realidad Y estoy seguro de otra manera nos permitirá ver también el Perú dentro de un poco tiempo Y fuimos los primeros en transmitir un evento de gran magnitud Los Juegos Olímpicos Beijing 2008 ATV Siempre a la vanguardia tecnológica ATV Primero en HD Ah, no necesito lentes ¡Carlos! ¡Carlos! Llegó la televisión del futuro ATV HD Con ATV HD Todo se ve más nítido Increíble Tienes que verlo para creerlo No solo el fútbol Nuestros programas, las películas Todo se ve mejor con la señal HD de ATV Se ve mejor que la realidad Acércate 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 Con una sonrisa Impresa en el corazón Con todas las ganas De darte a ti lo mejor Déjanos llegar a ti Míranos reír y crecer Acércate a mí Acércate a TV Acércate Somos esfuerzo Somos televisión Somos el ritmo Al que late a tu corazón Y déjanos llegar a ti Míranos reír y crecer Acércate a mí Acércate a TV Acércate 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 Siete Siete El sentir de mi gente El valor de tus tierras Viviendo y abrazando el mar Siete Somos un mismo vientre Que entrega la vida Y no para hasta verte llegar Siete Que sintámonos uno Siete Que Que logramos más Siete Que En un solo sueño Unámonos todos En una canción Siete El sentir de mi gente El valor de tus tierras Viviendo y abrazando el mar Siete El calor de tus manos Lográndolo juntos Por ver un futuro mejor Siete 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un encargo para ustedes Han pasado 35 años Y quiero que descubramos juntos La esencia de ATV Somos transparencia Somos decisión Somos equipo Somos investigación ¿Pero qué somos? Somos familia ATV Somos familia ATV Somos familia La magia nos enseñó Que hay que ver para creer Ver para creer en imposibles Ver para creer Que podemos estar en dos lugares Al mismo tiempo Ver para creer Que el truco más grande Es el que hace tu imaginación Ver para creer Que la magia También la llevas contigo La magia nos enseñó Que cosas extraordinarias Pueden suceder De vez en cuando Hoy Esa misma magia Nos enseña Que lo extraordinario Puede ser cosa De todos los días Ante todo tu vida ATV Enciende la magia Fugitiva Últimos capítulos Por ATV Fugitiva Últimos capítulos Por ATV Ya viene A las 4 La intrusa A las 5 El secreto de Ferijá A las 6 ¿Qué culpa tiene Fatmagul? A las 7 Después de ¿Qué culpa tiene Fatmagul? ATV Noticias Al estilo Juliana Con Juliana Oxenford ATV Enciende la magia ATV ATV Veinticinco años haciendo historia en la televisión peruana. Hace veintiocho años empezamos un sueño, una misión que no conocíamos, una intención que solo un puñado compartíamos. Hemos crecido, hemos avanzado, pero nunca olvidamos quienes somos y a quienes nos debemos. Feliz cumpleaños ATV. Felices veintiocho años. El grupo ATV es el líder absoluto de cobertura desde hace más de una década. Somos amistad, somos equipo, somos decisión. No hay dudas ni misterios cuando se trata de informar con la verdad. Somos transparentes, hemos mantenido la objetividad y la imparcialidad por delante. Creemos en un país sin maltrato, en una familia donde cada miembro es respetado, tratado con amor. En nuestra familia, todos somos diferentes y eso nos hace ser mejores. El compromiso de nuestra familia es construir un Perú mejor. Estamos de fiesta y llegó el momento de celebrarlo. ATV, treinta y siete años contigo. Quédate en casa con ATV. ATV, treinta y ocho años contigo. ATV, enciende la magia. ATV, enciende la magia. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació esta película. Cara cortada con el gran Al Pacino. ¡Sélo tu manife! Y nosotros también. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació esta canción. Lágrimas del salsero Roberto Blavis. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació esta película. El regreso del Jedi. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. Programas que hicieron historia. V, invasión extraterrestre. La guerra por la supervivencia en contra de los visitantes. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació Florencia Bertotti, protagonista de Floricienta. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació ET, el extraterrestre. Estaré aquí. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació esta canción. Bailaremos un bals, tomaremos después una copa de más. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació esta canción. Fíjate, fíjate en tu secretaria. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació esta canción. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació Andrew Garfield, protagonista del sorprendente Hombre Araña. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació Henry Cavill, protagonista de Superman. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. Programas que hicieron historia. La vida de Tatán, el más temido ladrón de guante blanco de las grandes ligas del crimen. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació esta canción. En mil novecientos ochenta y tres, nació Chris Hemsworth, reconocido por su papel como Tom. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. Programas que hicieron historia. Pero regresa. Regresa, serie basada en la vida de la cantante Lucha Reyes. ATV, cuarenta años. ATV, líder absoluto en la transmisión de los más emocionantes megaeventos deportivos. La máxima expresión de la fiesta del fútbol en sus pantallas, donde todos los peruanos vibraron de entusiasmo al grito del gol. Las jugadas legendarias, y las batallas entre una constelación de astros del deporte rey. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació Carmen Villalobos, protagonista de Sinceros No Hay Paraíso. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació esta canción. Me llevo dentro, y al mismo tiempo me arrepiento, y te amo, te amo. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. En mil novecientos ochenta y tres, nació la actriz mexicana, Anaí Puente, protagonista de la telenovela Rebelde. Y nosotros también. ATV, cuarenta años. En ATV, te ofrecemos los mejores y más emocionantes megaeventos deportivos. Y no podían faltar los Juegos Olímpicos. La competencia más importante del ámbito deportivo, y que reúne a los atletas más preparados del mundo. ATV, cuarenta años. Personajes que marcaron una época. María Claudia Zabalaga, Aldo Morzán, dos grandes íconos de ATV, que hicieron historia en el periodismo, y están siempre presentes. ATV, cuarenta años. Nacimos para impactar tus sentidos. Una idea que se convirtió en una misión que a través de los años cambió, creció, y se transformó. Hoy te conectamos al mundo. Un mundo que se mueve cada vez más a prisa. Somos tu nexo. Un canal para comunicar. Acercamos las distancias. Y llegamos a donde nadie más está. ¡Aguanta, sobrino! Ya son cuarenta años conociéndonos. ¡Uniéndonos! Convirtiéndonos en familia. Y queremos celebrarlo con todo el Perú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Peruanos! ¡Y con esto, Perú, camino al Mundial! ATV, enciende la magia. Cuarenta años. Tú también ponte la camiseta de ATV, el canal oficial del Mundial. Tú también ponte la camiseta de ATV, el canal oficial del Mundial. Tú también ponte la camiseta de ATV, el canal oficial del Mundial. Tú también ponte la camiseta de ATV, el canal oficial del Mundial. ¡Gilet ha estado en la historia de los Mundiales! ¡Hemos estado en los buenos tiempos! ¡Y seguiremos estando! ¡Gilet, patrocinador oficial del Mundial Alemania 2006! ATV, cerveza cristal, la cerveza del Perú y todo el Perú es territorio claro presentan. Este domingo a las 7 de la mañana, este domingo, el Campeonato Mundial de la FIFA Alemania 2006 continúa por ATV. Ponte la camiseta de ATV, el canal oficial del Mundial. ATV, este jueves, el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 en ATV. ATV, el canal oficial del Mundial. Conoce el secuestro juro. Este lunes en ATV. El canal oficial del Mundial. ATV, el canal oficial del Mundial. ATV, el canal oficial del Mundial. Y no te pierdas la repetición desde las 7 de la noche en Global TV. ATV, el canal oficial del Mundial. En este mes, pensamos. Ante estos recuerdos de nuestro pasado. Y ante estos niños, por cuyo futuro debemos responder hoy. Que solo con mil trabajos lograremos lo que todos deseamos. ¡Feliz Navidad! Y un próspero año 1989. ¡Feliz Navidad! Que todos juntos nos celebremos con amor y paz. Con amor y paz. Con mucho amor y paz. Ve a TV Andina de Televisión. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Queremos vestiables la más feliz Navidad. Juntos cantando, también esperando un gallo nuevo de paz. Es el saludo de la TV, del canal que usted siempre ve. Este canto es un eslovenezaje, te esperas amor y fe. ¡Feliz Navidad! Esperas las doce para celebrar, empieza desde ahora, démonos la paz. Así es, Paulito, mandemos un besito a todos por Navidad. Y nosotros también queremos, pues, cantarles por Navidad. Celebremos todos juntos con calor y amistad. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! Unen a todos los peruanos porque nuestra señal llega cada vez a más rincones de nuestro país. Queremos llevarles un mensaje de amor, alegría y esperanza. Fuimos a la costa, tierra y selva, y descubrimos que la Navidad está en tu corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y cubre el corazón de los hogares de la iglesia. De pronto se les apareció un ángel. La gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Y tuvieron mucho miedo, pero el ángel les dijo, No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy ha nacido en el pueblo de David. Un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Desde que amanece un nuevo día. A TV te da felicidad. Junto siempre con una sonrisa. Alegría y amor es Navidad. En cada momento, siempre compartimos. Hoy brindemos por nuestra amistad. Porque la Navidad es amor y paz. A TV, siente como tú. A TV, siente como tú. Porque hoy sentimos un mismo latido. A TV, siente como tú. Siente. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te desea el grupo. A TV. Y la estrella de Belén Gracias Gracias Muchas gracias por acompañarnos hasta la clasificación Muchas gracias Gracias Felices fiestas Es amar incondicionalmente Es creer que todo es posible Por eso en esta Navidad, enciende la magia Enciende la magia que llevas dentro La magia de la Navidad Feliz Navidad Te desea ATV Felices fiestas Te desea ATV Feliz Año Nuevo Te desea ATV El canal 9 andina El canal no es bandida, es televisión. 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 Y siempre nuestros mejores programas para que usted pase los más gratos momentos del día en Canal 9, el canal con sentido. Gracias por vernos. Muy buenas noches. El canal no es bandida, es televisión. 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 Gracias.